Hey, llegó el sensei, fiesta al cien, algo bien, al dj, everyday, every night, bien, bien high, aquí si hay Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio, tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios Mío, mío, tuyo, prestas, pa' gustarte y no te cuesta, mejor que ni hagas